La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de mayo del 2019 jueves de la cuarta semana del tiempo de pascua salterio cuarto vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno es la pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es sólo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo oh gozo universal dios se hizo hombre para unir a los hombres con su dios se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción cristo rey eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas amén el señor es mi refugio y mi libertador aleluya antífona del salmo 143 primera estrofa bendito el señor mi roca que aviestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersa los dispara tus aetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi refugio y mi libertador aleluya gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por nuestro señor jesucristo aleluya antífona del salmo 143 segunda estrofa dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a david su siervo defiéndeme de la espada cruel sálvame de las manos de extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso sean nuestros hijos un plantillo crecido desde su adolescencia nuestras hijas sean columnas talladas estructura de un templo que nuestros silos estén repletos de frutos de toda especie que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas y nuestros bueyes vengan cargados que no haya brechas ni aberturas ni alarma en nuestras plazas dichoso el pueblo que esto tiene dichoso el pueblo cuyo dios es el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por nuestro señor jesucristo aleluya ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya antífona del cántico el juicio de dios apocalipsis 11 gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo 3 cristo murió por los pecados una vez para siempre el inocente por los culpables para conduciros a dios como era hombre lo mataron pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida lo que actualmente o salva no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de dios una conciencia pura por la resurrección de jesucristo que llegó al cielo se les sometieron ángeles autoridades y poderes y está a la derecha de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 yo soy el pastor de las ovejas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aleluya antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el pastor de las ovejas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aleluya preces alabemos y glorifiquemos a cristo a quien dios padre constituyó fundamento de nuestra esperanza y primicia de la humanidad resucitada y aclamemos los suplicantes rey de la gloria escúchanos señor jesús tú que por tu propia sangre y por tu resurrección penetraste en el santuario de dios llévanos contigo al reino del padre rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz haz que todos los bautizados vivan en la unidad y por tu resurrección y por tu resurrección y por tu resurrección robusteciste la fe de tus discípulos y los enviaste a anunciar el evangelio al mundo haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu evangelio rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección diste la salud al tuyido del templo mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos tu gloria rey de la gloria escúchanos presentémosle a dios nuestras intenciones en un momento de silencio tú que por tu resurrección fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan haz que los difuntos que en ti creyeron y esperaron participen de tu gloria rey de la gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios nuestro que al restaurar la naturaleza humana le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes mantén siempre tus inefables designios de amor hacia nosotros y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo los dones que de tu bondad hemos recibido por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén